Jorge González Guzmán, Enrique Alberto Beltrán y José Rodolfo Castillo Morales son los tres ex jueces especializados de instrucción y sentencia de San Miguel que enfrentan un juicio por el delito de cohecho propio e impropio, que en palabras simples es soborno, es decir, supuestamente cometieron desde sus despachos favores a pandilleros y narcotraficantes, emitiendo resoluciones favorables y reduciendo penas a cambio de dinero. ¿Cómo puede una persona influir en otra persona? Uno de ellos sostiene que la acusación en su contra está ligada al descontento sobre su trabajo por parte del exfiscal Luis Martínez. Él tomó la decisión, yo incluso desconozco por qué se tomó bajo esos rangos tan violatorios al derecho, porque no es esa la forma en que se debe valorar y establecer responsabilidad de las personas. Asegura que durante los siete años que trabajó como juez de sentencia en San Miguel, en los más de 5.000 casos que tuvo a su cargo, el 90% fueron juzgados. Pese a que la Fiscalía dice tener audios en el que lo involucra con ilícitos, él sostiene que no existe ninguna grabación. De los 100 audios quisiera ver que ustedes digan después en cuáles audios aparece mi voz. Aparece la voz de la persona con régimen, con Hades, el testigo con régimen de protección Hades. Se está aplicando de manera equivocada las reglas del derecho. Fue el juzgado primero de paz de San Miguel que se le asignó el caso. Posteriormente se trasladó a otro juzgado, el cual se declaró incompetente. Fue entonces que la Sala de lo Penal de la Corte asignó al juzgado tercero de sentencia de San Salvador para llevar el caso. Los tres ex jueces fueron desaforados el 12 de agosto de 2014 y horas después fue ordenada su captura. Por ahora dicen desconocer las razones del por qué la acusación. No han establecido quién me ha entregado dinero, si es que me entregaron dinero, qué me han entregado, ni nada. ¿Ni la cantidad de cuánto supuestamente se han entregado? Tampoco de nada. ¿Por qué lo procesan? Porque le gustó procesarlo al que hoy está detenido, el fiscal general, que está detenido por deshonesto. Luis Martínez. ¿Podría haber sido represable entonces? Por supuesto. De los tres implicados, solo uno guarda prisión por el delito de prevaricato. Los otros dos mantienen medidas sustitutivas. La fiscalía dice tener 125 audios en los que se involucran los ex jueces. La vista pública podría durar varios días. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.